En Valledupar serán sepultados los restos mortales del ex-contralor departamental Alberto Uribe Oñate, quien murió en una clínica de Barranquilla este martes a las 8 y 30 de la noche. Sufrió dos paros cardíacos y debido a que se encontraba descompensado murió. Alberto Uribe Oñate se desempeñó como contralor departamental durante los gobiernos de Hernando Molina Araujo, Luis Carlos Arisa y Rodrigo Canosa. El ex-funcionario empezó a padecer quebrantos de salud el pasado mes de noviembre en Bogotá, por lo que fue recluido en una clínica y luego de varios reclamos de su familia con la EPS. A la que estaba afiliado, logró ser remitido a Barranquilla. Uribe Oñate primero presentó un dedo doblado y luego de varios exámenes le encontraron en cefalopatía, pero debido a las demoras de la EPS, según las denuncias de su familia, empezó a complicarse. Alberto Uribe Oñate estudió Economía en la Universidad del Atlántico, se desempeñó como contralor del departamento entre 2004 y 2008, fue subcontralor municipal y departamental, además de otros cargos públicos en la Alcaldía y la Universidad Popular del Cesar.